Y atención, señoras y señores, que presentamos al jurado, que hoy día nos acompaña Jaime. Jurado K-Pop nos acompañan María Isabel Somarzo. Bailarina, coreógrafa destacada. Bailarina de rojo. De rojo digo, indueña. Bailarina de raja, dice. Perdón. Bailarina de rojo. Perdón, hija. No, yo tengo dislexia. Es de rojo. Es de rojo, sí. Pero dejémoslo aquí también, también me acomodo. A mí me van a pegar una patada en el rojo. Por decir eso en pantalla. Presentamos también a la segunda integrante y presidenta del jurado, Yamna Lobos. Bailarina empresaria y también estrella del programa rojo. Bailarina de rojo. Sí, de rojo. De rojo. Y además, la última integrante del jurado nos acompaña una experta en el mundo asiático, periodista. K-Pop, cosplayer, animadora de Comic-Chile y mucho más. Ella es Lorena Miki González. Oye, vaca. Presentamos al primer grupo en competencia. El primer grupo en competencia se llama Young Rudy. Está compuesto por siete integrantes, todas mujeres cuyas edades van desde los 15 hasta los 18 años. Bailan juntas hace siete meses y hoy vienen a dejar todo el alma en el escenario. Nos bailan Son Young Glute con Go Go de BTS. Ella es Lorena Miki González. 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 ¡Gracias! 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 —Yam Bruy en Bienvenidos. —Excelente. —¡Cercas! Oye, las vamos a conocer t C C C C H. —¿Cómo sentieron el escenario? —Bien, bien, muchas gracias. —¿Cuántos años tienen la mayor? —18 —18 —Y la menor? —18 —15, o sea tú pasaste a cuarto, segundo medio. Oye, quiero decir que en la audición se encontraron con Yujuy y Yujuy Lee, pero no pudieron sacarse fotos. ¿Por qué no? Se fue de hurto rápido. Sí, es que estaba muy sentada así comiendo, así ahí, y aparece él así, fue como Yujuy y le quito. Y nos mira y se va. Y después nos mira así de nuevo y grita así. Oye, yo quería saber dónde ustedes se juntan a bailar. O sea, tenemos una sala de ensayo en Providencia, que es la parte de, como la organización de Juventud Providencia, nos da salas gratis por ser de la comuna. ¿Gratis? Sí. Perfecto. ¿Y cuántas veces a la semana? Dos. ¿Cuánto tiempo lleva este grupo, el de ustedes? Siete meses. ¿Siete meses? Reciencito. Me eches un poquito para atrás porque cada vez vamos avanzando más para adelante y no nos va a quedar estudios. Gracias. Ahí está. Oye, ¿usted no es de origen asiático? No, yo soy de Chile. ¿Tienes los ojitos bien regados o le quedan muy bien? Debe ser el maquillaje porque no soy nada chino. Oye, ¿quién es la que sabe más de los pasos de baile aquí del grupo? ¿Quién es la líder? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Hace cuánto partiste con esto? Con esto de K-pop. De hecho, empezamos todas juntas porque como que yo junté el grupo y en el liceo igual empezamos a ensayar. Ah, ustedes son compañeras. Sí, somos del mismo liceo todas. Oiga, ¿me di cuenta de algo que tienen ustedes los dientes? ¿Cómo se pone eso? A ver, a ver. A ver, a ver. Mira, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estamos hablando? Es un piercing, pero... Yo nunca he visto un piercing en los dientes. ¿En los dientes? ¿Pero cómo? No, pues va allí. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Queremos ver. A ver, es como en el frenillo de arriba. A ver, a ver. Y le dolió mucho, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué más tiene piercing acá? ¿Dónde? Toda. Ay. Sí. Oiga, bien, vamos a escuchar a los jurados, ¿les parece? ¿Hicha? ¿Qué le pareció? María Isabel Sobarso. Bueno, primero quiero agradecer por esta semana de invitación de jurados. Me encanta el concurso. Toda la gente me describe en Instagram y en mis redes sociales que están fascinadas por el concurso. Mi alumna de la academia. Un besito a mi academia. ¿Cuál es su Instagram, Hicha? Arroa Hicha Sobarso. Perfecto. Y mandar un saludo a mi academia. A todas mis alumnas que quieren todos venir a bailar acá. Ya. Decirle a las chicas que encontré muy buena la energía, pero ojalá que esa energía la mantuvieran todas. A veces algunas perdían un poquito la energía. No el personaje, la energía. Ojo con eso. Bien logrado el estilo del baile. La coreografía la sacaron muy bien. Excelente eso. Exagerar algunos pasos, algunos movimientos mucho más marcados. Enfatizarlos un poco más. Y también el final, que estuvo estupendo la despedida. Así que bien en ese aspecto. Excelente. ¿Algo más que agregar? Ella quiere decir algo. Es que hoy día están de cumpleaños dos personas importantes. Una es mi mamá y otra es nuestro integrante del grupo que hace de Suga. ¿Quién? ¿Quién está? ¡Tenemos cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡16! ¡Feliz cumpleaños! Y existe el cumpleaños feliz que hay poco, ¿no? En... ¿Ah? ¿En coreano? ¿Alguien sabe dónde está el cumpleaños feliz en coreano? Acá se lo saben. ¿Se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe en coreano? ¿Tú te lo sabes? ¿Pero cómo se va a cantar ella misma? Ah, pero canta más o menos lo que pueda decir. A ver. Acá va a ayudar. Ah, porque te voy a equivocar. A ver. ¡Feliz cumpleaños! 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 Excelente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!